Música Señoras y señores, amigas y amigas nuestros sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto enorme saludarle a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con el delegado del CONAFE de Morelos, Jonathan Alatriste. Así que señor delegado, aunque estés muy joven, bienvenido. Muchas gracias Carlos por la invitación y bueno, pues aquí estamos. ¿Qué es el Consejo Nacional de Fomento Educativo? Para la gente que ya lo ha escuchado hablar, que medio lo conoce, pero ¿qué dice el delegado? ¿Qué es este organismo? Mira, el Consejo Nacional de Fomento Educativo es una institución muy noble, una institución donde va prácticamente basado a las zonas marginadas de la educación, de las zonas marginadas del estado de Morelos, estamos en toda la república, donde por pequeñas matrículas que hay en las comunidades no puede llegar lo que es la escuela IEB. Y es por eso que CONAFE llega a estas zonas marginadas para poder trabajar con estos niños y jóvenes que necesitan de mucha educación en todo lo que es el país. En donde no llegue el sistema educativo formal. Exactamente. Es el líder educativo comunitario, pues caminan horas para llegar a estos lugares. Estamos hablando de que hay veces que tienen que pasar ríos para cruzar, para llegar a una comunidad y donde definitivamente no existe lo que es el servicio público, servicio de electricidad o teléfono, internet, que a veces debemos de valorar a estas personas que nosotros tenemos o que nosotros buscamos para poder incorporarlas a CONAFE y presten este servicio a las comunidades y bueno, estas personas las capacitamos por dos meses, tienen una oportunidad de seguir con un trabajo, digámoslo así, porque también nosotros aprovechamos estos jóvenes que desafortunadamente tenemos como ninis aquí en Morelos y en toda la república. Sí, sí, sí. Los invitamos a participar en el CONAFE, ya que pues hay jóvenes que no pudieron ingresar a las universidades, hay jóvenes que no tuvieron esa oportunidad, ya sea económicamente o porque no pasaron el examen, y pues nosotros tenemos esa posibilidad de invitarlos para participar aquí en la delegación para que ellos presten el servicio durante un año. Esto es a base de que ya que nosotros tengamos esa selección de jóvenes en los diferentes servicios de todo el estado de Morelos, los capacitemos durante casi dos meses para que ellos puedan ya iniciar actividades como tal, un ciclo escolar. Empezamos en el mes de agosto para terminar exactamente igual en el mes de julio, perdón, así, bueno, lo que dura el ciclo escolar. Y ya básicamente ya capacitados, pues están preparados para poder no enseñar. Aquí ya es diferente el sistema que nosotros estamos llevando, los jóvenes ahora están para aprender. Entonces, prácticamente ahorita es eso que buscamos estos jóvenes, la convocatoria está abierta durante todo el año, porque si bien pues tenemos ahora sí que jóvenes que pues llega un momento en que se desesperan, no llegan a terminar el ciclo escolar, ya sea porque extrañan a la familia, porque prácticamente se van a las comunidades. ¿Y ahí viven? Ahí viven. ¿Todo el año? Sí, viven de lunes a viernes, se pueden ir saliendo el viernes a sus casas y regresan prácticamente el domingo en la noche o lunes muy temprano, para poder empezar las clases de lunes a viernes. ¿Qué horario de trabajo? Porque es un trabajo además remunerado, ¿no? Así es. Para quienes laboran como lector. Tienen un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, también va variando dependiendo de la comunidad cómo se pongan de acuerdo, ya que lo que es los servicios no son de CONAF, son de la comunidad, prácticamente ahí la comunidad participa. Ellos proporcionan el aula o el área de enseñanza. Así es, la comunidad, hay muchas comunidades que tenemos que no son propias de CONAF, son donadas por parte de la comunidad, pero a veces nosotros tenemos también servicios prestados, ¿no? Tenemos en algunos casos que hay comunidades que nada más un año nos están permitiendo el servicio y estamos esperando que va a pasar el próximo para poder... Por lo regular, ¿qué tipo de espacios físicos son? CONAF, me gustaría que algún día pudiéramos tener otro seguimiento más a fondo para que viera en realidad qué es CONAF y cómo trabaja CONAF. La verdad, como lo repetí, es una institución muy noble, estamos trabajando a veces bajo árboles, pocas son las estructuras que tenemos, no tenemos infraestructura educativa, en el cual ya desde hace unos años que no tenemos, nos lo quitó el gobierno federal, sin entender todavía el por qué, porque es una, lo vuelvo a repetir, la institución más noble que puede haber dentro de la educación en el estado de Morelos. ¿Qué niveles educativos proporcionan a las comunidades en las cuales se involucran? Desde educación inicial, prácticamente estamos hablando de niños de tres años, mamás embarazadas que también participan, padres de familia en esta parte de educación inicial, tenemos lo que son preescolar, primaria y secundaria. Inicial, preescolar, primaria hasta nivel secundario. Secundaria. Los materiales didácticos, los libros de texto, de lo que se vale estos jóvenes que van a las comunidades, ¿cuáles son? ¿Quién los proporciona? ¿En qué consiste? Tenemos afortunadamente paquetes que nosotros otorgamos a los jóvenes para poder, este, ellos tenemos un seguimiento o, digámoslo así, este, evaluaciones durante cada mes, donde nosotros evaluamos a LEG, le exigimos una verdadera educación de calidad, que es lo que necesitan los jóvenes, para poder llevar esto de cierta manera competitiva con la SEP, que no haya una diferencia de decir, pues es que no son jóvenes preparados o no son maestros o no, claro que sí, son jóvenes que prácticamente están enfocados a darlo al 100, estamos hablando de que la institución da educación de calidad, estamos hablando de que hemos participado en concursos, en jornadas, hemos participado en, este, en una serie de... Es muy significativo ya para la delegación, ya que pues uno, pues entre todos los jóvenes, aquí la diferencia es que se da uno cuenta, ¿no? Porque pues vemos las circunstancias de un niño, de un joven que va a participar, que sí, prácticamente, económicamente no estamos bien en esa parte, ¿no? Pero pues eso no nos interesa a nosotros, nos interesa que el niño sepa leer, que sepa aprender, que aprenda a escribir, las matemáticas, todo eso, lo cual lo ha llevado muy bien, digo, hemos tenido evaluaciones y las seguimos teniendo, ya tenemos 45 años en CONAFE, lo que llega, lo que es el servicio de Consejo Nacional, fomento educativo y bueno, hasta el momento todo muy bien. Platicamos después de la pausa de ese 45 aniversario que es muy importante. Así es. Tenemos que hacer una pausa, vamos a mensajes, regresamos con el delegado de CONAFE en Morelos y los 45 años del Consejo Nacional de Fomento Educativo, cómo lo conmemoramos, cómo lo celebramos en Morelos, será parte de la conversión al volver a Morelos trabajando. Música Música Gracias por ver el video. 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 . ¿Hay un parámetro de cuánto tiempo duran los LEC en funciones? Es decir, si alguien quiere estar tres años, ¿se puede quedar o cinco o se renueva cada año? Sí, ahí hay un desierto de hasta cuatro años podemos estar dentro del CONAFE. En el cual, para poderlos ayudarlos en transporte, para poderlos ayudarlo un poco en su vida cotidiana que tienen dentro de la comunidad, pero bueno, si bien la recompensa viene después. Si ellos quieren estar solamente prestando un año de servicio educativo, nosotros afortunadamente tenemos ahí para poderlos ayudar después, si quieren incorporar ellos a sus estudios para seguir continuando con esta vida de profesionistas, para poder después, con una beca de como de mil cien pesos más o menos que se les da durante todo el año, ya dependiendo cuánto tiempo hayan prestado su servicio, si es de dos años ya se les presta un poco más esta beca que se les da para poder nosotros, poder ayudarlos. Otra de las ayudas que ellos como beneficio tienen es que nosotros les liberamos el servicio militar, o sea, ya es su cuenta, tenemos un convenio con la zona militar para poder liberarles este servicio. Además, ¿no? Además. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos con más de Morenos Trabajando, hoy la conversación acerca de la labor del CONAFE. Morenos Trabajando, hoy la conversación acerca de la labor del CONAFE. Ya regresamos a Morenos Trabajando con la conversación de esta ocasión con el Consejo Nacional de Fomento Educativo representado en Morenos por su delegado Jonathan. Y Jonathan, decías que si bien es cierto, hay pruebas muy duras para los jóvenes, que sobre todo buscan una fuente de ingreso, servir a la comunidad preparándose como Lexa. Hay un acompañamiento del CONAFE. Así es. Están siempre cobijados, pues, y se da seguimiento a su labor. Sí, tenemos un equipo muy grande detrás de ellos, ¿no? Como son tutores, que son los que se encargan de estar evaluándolos para ver cómo están trabajando. Existen lo que son los API, que ahí detrás de ellos, pues, también están trabajando. Como te digo, es un equipo muy grande que tenemos. Y prácticamente nosotros, ¿no?, que estamos, la delegación, tenemos una serie de personas que se encargan dentro de estas comunidades para poder estar viendo y apoyándolos en cualquier circunstancia, que es lo que ellos también, las problemáticas que ellos también tienen, ¿no? Estamos al pendiente de ellos al 100%. ¿Por qué? Porque prácticamente son parte de la delegación y sin ellos no existiera CONAFE. ¿Cómo funciona el apoyo de un presidente municipal o el comisariado o la autoridad de las comunidades en donde ellos prácticamente viven? Exactamente. Como ese rato lo dije, los servicios son de la comunidad. Es por eso que participan lo que son ayudantes municipales, comisariados, presidentes municipales. Los estamos invitando a participar más en CONAFE, que se involucren más, que den más apoyo a la comunidad, que mucho, mucho nos hace falta a nosotros para poder seguir trabajando, ¿no? Porque desaparecer un servicio en comunidad, en verdad, es de muchísimo problema para nosotros, porque para volverlo a activar necesitamos de muchas cosas, principalmente económicamente se pierde mucho. Entonces, es muy difícil volver a activarlo. De ese aspecto, pues, es por eso que nosotros involucramos a todas estas autoridades para que puedan participar más y esto no se pierda, ¿no? Me llama la atención el tema de que la convocatoria siempre está abierta. Siempre hay oportunidad de que alguien se acerque al CONAFE, medir su nivel de preparación mínimo, algunos requisitos, prepararlos y luego enviarlos a las comunidades. Así es. Está abierta todo el año. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una cantidad de jóvenes participando en CONAFE, prestando el servicio, pues, este, alejado de todo, como bien lo dije, todas estas situaciones que pasan dentro de los servicios de las comunidades, pues llega un momento en que ya no regresan, ¿no? Ya abandonan el servicio, no porque no les haya gustado, porque... A lo mejor consiguieron un empleo, o pudieron ingresar, estudiar ellos a otro nivel. A otro nivel, o por equis razón, ¿no? Lo dejamos. O situaciones familiares. Hemos tenido que... Familiares se enferman por enfermedades muy graves, el cual, pues, también ahí los apoyamos, ¿no? Ahí vemos la forma de cómo los podemos apoyar. Afortunadamente, tenemos la relación con delegados que están involucrados en servicios médicos. Entonces, también tenemos la fortuna de poder ayudar a estos jóvenes que prácticamente lo dan todo para estar en CONAFE al 100%. Y, bueno, nosotros haciendo la invitación, porque, pues, así como tenemos la sesión, también tenemos la oportunidad de seguir capacitando para ocupar estos espacios que se van dejando y que las comunidades no se queden sin este servicio. Claro. Quiero retomar por la importancia que tiene como un factor de arraigo y de tradición y de fortalecimiento de las comunidades el tema de los cuentos, las leyendas, en donde los medios públicos de Morelos colaboramos con la producción y animación de algunos de estos relatos que son rescatados en las propias comunidades. Así es. Se trata de rescatar esta traición que anteriormente nuestros abuelos o gente más atrás, pues, nos los platicaban antes de dormir y, pues, aquí se les sigue inculcando eso, ¿no? Ahorita hacemos participar a todas estas comunidades que hagamos cuentos y por medio de animaciones se vayan relatando para poder seguir con esto. Tenemos lo que son cuentos y leyendas, en el cual se hace partícipe de todos los jóvenes, de todos los niños. Se lee uno diario, digo, perdón, uno por semana para así poder concluir con 35 cuentos, ¿no? Los cuentos del CONAF. Los cuentos del CONAF. Ya es una selección donde son los mejores y estos son los que se van, este, sacando para ir reanimando, ¿no? Si alguno de los jóvenes que en el lapso que no pudo entrar a estudiar quiere participar e integrarse a la familia CONAF, ¿qué debe hacer y qué requisitos mínimos se piden? Prácticamente que tenga lo que es la preparatoria terminada, este, de ahí la licenciatura trunca, bueno, ya, eso ya es más, un paso más adelante, un plus. Pero bueno, este, que tenga, o sea, que tenga los 18 años, este, bueno, tenemos jóvenes que todavía no los cumplen, están dentro, pero sí necesitamos autorización de sus padres para tener la responsabilidad, ¿no? Ya que a donde se van, pues, pueden tener cualquier riesgo de alguna caída o algo. Entonces, este, nosotros, de hecho, pues, como lo decimos, estamos al pendiente de ellos, no hay por qué preocuparse, atendemos cualquier situación o problemática que tengan para poder tener esa tranquilidad, ¿no? Y, este, y así poder nosotros seguir con estos servicios, se les capacita, se les enseña lo que los jóvenes anteriormente, este, antes de iniciar el ciclo escolar, este, pudieran aprender o desenvolverse para poder así. ¿Y a dónde deben dirigirse? A la delegación, estamos nosotros ubicados aquí en Pericón, número 6, este, al ladito de la secundaria número 1, ahí estamos ubicados, hago la invitación a todos los jóvenes que, que quieran participar y prestar este servicio, la verdad es un, algo muy, muy noble, muy bonito, donde, pues, van a conocer algo nuevo, ¿no? Entonces, una experiencia nueva, donde después, esto no nada más es, este, prestar el servicio, después ellos pueden enfrentarse ya a, a, a un grupo, si quieren tener la profesión de, de maestros, pues, tenemos... Y, entonces, ahí despierta su vocación, ¿no? Claro, y tenemos, este, reconocimientos que, que avalan, ¿no? Que tienen un currículum que, del día de mañana, te pueden servir de mucho, ¿no? No nada más es firmar un documento y decirle, te sacaste un reconocimiento. Vemos la forma de que sirva para un futuro y que prácticamente ellos estén avanzando, no nada más es ir y decir, bueno, ¿y qué obtuve, no? ¿Qué gané? Porque todo tiene un beneficio y, este, y eso es lo que buscamos. Una vez más, ¿están en Pericón? Pericón, número 6, al ladito de la secundaria, número 1, está una privadita, ahí está la delegación de CONAFE. Cuando gusten, está un servidor ahí, estamos de lunas a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para quienes les gusten visitar y poderles dar mayor información sobre lo que es CONAFE y... Función tan hermosa en donde, enseñando, seguramente ellos también aprenden muchísimo. Así es, muchísimas gracias por la invitación y... Gracias. Jonathan Alatriste, Ordoñez, delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo. En Morelos, 45 años de este organismo, de este ejercicio, de esta lucha, de este servicio tan importante en las comunidades más alejadas, a donde llega la educación para todos los mexicanos y, por supuesto, los morelenses. Ha sido el tema del día de hoy, muchas gracias por su atención. Soy Carlos Félix, a lo mejor del equipo, otra vez, mi agradecimiento y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!